¡Hola Youtube! Mi nombre es Elaine y en el día de hoy les voy a hacer un vídeo rapidito de un haul del verano. Hace como 15 minutos llegamos de la tienda porque mañana nos vamos de vacaciones a un resort por el fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo. Empezamos con el haul del verano. Lo primero que conseguí fue hacer capas de sol y lo que no me gusta es que lo que se ve por afuera es oscuro, sino que es como de un color, ese es azul y no sé, me gusta muchísimo. Y les voy a mostrar cómo me queda. No era la única suertiqueta, olvídalo. Ok, seguimos. Esa es una lación protectora solar para la cara y así es, es de Hawaiian Tropic y viene con un lip balm o bálsamo labial que protege tus lágrimas del sol. El grado de protección es 50, entonces es lo que se ve. Lo siguiente fue este protector solar y es una lación protectora solar de zanahoria. Lo siguiente fue estos zapatos de agua porque yo necesitaba unos y no sé, me encantaron porque, son rosados, o sea, negro con rosado y yo como que, justamente, los únicos que habían y son rosados. O sea, como que, fueron muchos para mí. Gracias Dios, gracias Dios. La suela está hecha como para que no te resbales porque tiene muchas bolitas y eso. Y lo bueno es que se puede ajustar aquí, o sea, para que cierre bien. Así que, sí. Lo siguiente fue esta blusa que es sumamente, o sea, simple y por eso fue que me gustó. Que es un color como simple, o sea, es como un color sacio, azul oscuro más o menos. Lo próximo que compré fue este traje de baño que es entero y me encanta, un color me encanta, rosado. Y tiene como estos vuelos aquí que me fascinaron. Es súper simple, pero es muy lindo. Lo siguiente fueron estos shorts. Yo siempre quise una prenda con esta combinación de azul y blanco. Y aquí abajo tiene como un boncaje. Lo siguiente fue esta blusa que es lo que es lo que más me gusta de todo. Que dice, I love dance. O sea, el love, el corazón de estos son unas zapatillas del color mele y me encantó. Lo siguiente fue esta blusa que yo la voy a utilizar como tipo de blusa que es como de playa, o sea, para el agua. Yo creo que esto es como deportiva, pero creo que funciona también porque la tela es muy, muy similar. Y es duro, es una espina. Y es súper simple, es negra, así. Y por último, son estos shorts que también los voy a utilizar como pantalones de traje de baño. Razones así. Y son muy bonitos y me gustan mucho el diseño. Y bueno, este fue el haul de verano. Espero que les haya gustado ese primer haul que hago aquí. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejar un comentario aquí abajo. Bye. Y a la tienda que fue ayer, la viernes de Italia, les voy a decir Cereza. O sea, yo tengo un traje de bañeter. Perdón que me estoy tocando mucho el cabello, es que hace mucho calor aquí. Que me da todo esto como que todo. Y perdón si estoy despeinada, no sé. No tengo un costado para ver el recado. Y son azules, pero son pegados. De aire fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!